Que el Señor le bendiga mis hermanos, le voy a rogar que abra su Biblia en el libro de Mateos Lucas, perdón Lucas, Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 versículos 25 al 37 Lucas capítulo 10 Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén, a Jericó, Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de él lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido en misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, Cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó la misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Bendito sea el Señor, que el Señor nos bendiga y nos dé una revelación por esta su palabra. Me siento contento, mis hermanos, dichoso, poder compartir un trozo de la palabra del Señor que habló a mi vida y espero que también sé que será de mucha bendición para cada uno de ustedes. Los veo desde aquí muy cómodos, muy tranquilos, cosa que uno no está cuando le toca estar en este lugar. Extraña estar ahí tranquilo y cómodo también. Pero vive el Señor, mis hermanos, que Él nos va a hablar en esta tarde. El título que tenemos en nuestra Biblia, por ejemplo la mía, dice El Buen Samaritano. Muchos de nosotros hemos escuchado esta historia, esta parábola se podría decir también, para... Jesús la explicaba en su momento, para poder explicar a la gente diferentes situaciones, diferentes cosas que Él quería que la gente entendiera. Usted sabe que hay diferentes parábolas, la oveja perdida, ¿cuál más? Ayúdenme usted. ¿Y otra parábola? El hijo pródigo, La oveja perdida, Hijo pródigo, Tenemos el Buen Samaritano, Tenemos El mayordomo, con su amo, De los talentos, Y hay otras más que no se acordó, Hay que leer, hay que leer. Bendito sea el Señor. Entonces hay muchas parábolas, Y una de estas es la del Buen Samaritano. Como nosotros la acabamos de leer, Y yo creo que la gran mayoría de nosotros la conoce, Esta trata, Y hay puntos importantes que vamos a ver el día de hoy, Porque resulta de que Jesús estaba sentado, Y caminaba frecuentemente, Y había una persona, Que acá dice el capítulo, El versículo 25, Un intérprete de la ley, O sea, Una persona, Que sabía, Que no era, Quizás podríamos decir, No era un gentil, Común de la gente, Sino que era un intérprete de la ley, Era una persona, Intachable, Se podría decir, Recta, Porque si era intérprete de la ley, Era porque él, Seguía la ley, Al pie y al derecho, Entonces, Él quería, Pillar a Jesús, Quería, Ver, Que le respondía, Frente a algunas preguntas, Algunas inquietudes, Que él tenía, Y después dice, Y aquí un intérprete de la ley, Se levantó, Y le dijo, Para probarle, Noé, Ahí, Él quería probar, A nuestro Dios, Y dice, Maestro, Haciendo qué cosas, Heredarás, La vida eterna, Y bueno, Nosotros todos sabemos que, Los mandamientos, Se traducen, En dos pequeños, Y aquí los menciona, Dice, Él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, Le dijo, Tú eres un intérprete de la ley, O sea, Tú debes saber, Que para entrar, Para heredar la vida eterna, Le dice aquel, Amarás al Señor tu Dios, Con todo tu corazón, Y toda tu alma, Y toda tu mente, Con toda tu fuerza, Y amarás a tu prójimo, Como a ti mismo, Esos dos, Esos dos mandamientos, Están muy, En común, Muy relacionados, Y resume, Todos los diez mandamientos, Que Jesús, No, Les dejó al pueblo de Israel, Entonces, El intérprete de la ley, Le respondió, Le dijo, No, O sea, Yo sé, Amarás al Señor tu Dios, Con todo tu corazón, Toda tu mente, Toda tu alma, Y amarás a tu prójimo, Como a ti mismo, Entonces, Jesús le dice después, Y le dijo, Bien, Han respondido, Haz esto, Y vivirás, Le dijo, Pero aquí, El intérprete de la ley, Quería, Seguir probando, A Jesús, Y le dijo, Pero, ¿Quién es mi prójimo? Y aquí es donde el Señor, Donde Jesús, Le enseña, La parábola, Del, Buen samaritano, Es aquí, Donde entramos nosotros, De por qué, Se generó, Esta parábola, Es para explicarle, Para que nosotros, Esta noche, Podamos entender, Quizás, ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es esa persona, Que quizás, Necesita? Puede ser, Mi hermano, Puede ser mi vecino, Puede ser, Mi pastor, Mi pastora, Mi esposa, Mi compadre, No sé quién puede ser, Entonces, Vamos a explicar, Aquí, En esta parábola, ¿Quién es mi prójimo? Y dice acá, La historia, El 30, Dice, Respondiendo, Jesús le dijo, Un hombre, Descendía de Jerusalén, A Jericó, Y cayó en manos, De ladrones, Lo cuales, Lo despojaron, Le hirieron, Y se fueron, Dejándole, Medio muerto, Resulta de que, Para ir de Jerusalén, A Jericó, Habían, Aproximadamente, 20 kilómetros, 20 kilómetros, Bastante, Es como aquí, A lo mejor, Imaginémonos, De aquí a, 20 kilómetros, A San Vicente, ¿O no? Un poquito más, A Mayoá, Ya, De Peu, Como Mayoá, Y tenía que ir caminando, Y no había carreteras, Ni tampoco había ciclovías, Como para irse en un, En un terreno, Bien parejito, Habían piedras, Caminaban descalzos, El camino, Era como, Puro cerro, Se podría decir, Entonces, El camino, De sí, Ya, Era un poco peligroso, Y más encima, Dice la escritura, Que habían muchas cuevas, En esos caminos, Entonces, Las cuevas, Hacían, Que se juntaran, Muchos ladrones, Muchas personas, A asaltar, A gente, Que a lo mejor, Podía estar pasando, Por ahí sola, Entonces, Iba pasando, Un, Eh, Un hombre, Y cayó, En manos de los ladrones, Y los ladrones, Le robaron todo, Le despojaron su ropa, Le hirieron, Y aquí, Se fueron, Y lo dejaron, Medio muerto, Que lamentable, Porque si a lo mejor, Nadie llega a ayudar a ese pobre hombre, Él fallece, Muere, Porque aquí dice, Que lo dejaron, Medio muerto, Después dice, Que aconteció, Que descendió, Un sacerdote, Por aquel camino, Viéndole, Pasó de largo, Ahí hay algo importante, Porque, Resulta de que, Un sacerdote, Un sacerdote pasó, Lo miró, Y pasó de largo, Resulta de que, Antiguamente, Los sacerdotes, Por ejemplo, Ellos, No podían, Tocar, Personas, Muertas, Porque él lo vio, Él a lo mejor pensó, Oh, Este hombre, A lo mejor, Estaba muerto, Yo no lo puedo tocar, Porque si lo toco, Puede que, Pierda la bendición, Como soy sacerdote, Y, No, No lo miró con manos, Con ojos, Perdón, De misericordia, Con ojos de amor, Y simplemente, Siguió de largo, Y no hizo, Absolutamente, Nada, Lo importante de aquí, Es que el sacerdote, Es un religioso, Es una persona, Que va a la iglesia, Es una persona, Que sabe, Del señor, Y sabe, De las escrituras, Y un sacerdote, Más encima, Después dice, Asimismo, Un levita, Y por qué vino para allá, Porque los levitas, Son los que, Entonaban alabanzas al señor, Entonces, Pasó un levita, Llegando cerca de el lugar, Viéndole, Pasó de largo, Hay algo en común, Que tiene el levita, Con el sacerdote, Es que los dos, Venimos a la iglesia, Adoramos al señor, Cantamos, Ofrendamos, Entonces, Son personas que, Que conocen, De este libro santo, Que usted y yo, Tenemos acá, Imagínense, Lo conocían, Y aún así, Pasaron de largo, Que el señor bendiga a mi hermano, Después, Versículo 33, Pasa un samaritano, Que iba de camino, Vino cerca de él, Y viéndole, Fue movido a misericordia, Y acercándose, Vendó sus heridas, Echándole aceite vino, Y poniéndole en su cabalgadura, Lo llevó al mesón, Y cuidó de él, Bendito sea el señor, Mis hermanos, Judíos, Samaritanos, No se llevaban bien, Eso es lo que, Tenemos que, Que saber aquí, Que judíos y samaritanos, No se llevaban bien, Habían, Cosas, Que al, Que los judíos, Se sentían, Muy, Agrandados, Si podría decirte así, Porque los samaritanos, Tenían, No eran como de raza pura, Se podría decir, No tenían sangre pura, De, De judíos, Eran como mestizos, Se podría decir, Y, No se llevaban bien, También, Por ejemplo, Los samaritanos, Eran personas que, Que alababan al señor, Pero que lo mezclaban, Con sus costumbres, Con sus tradiciones, Lo mezclaban, Entonces, Los judíos, Le tenían mucha mala, A los samaritanos, Porque, Porque ese tipo de personas, Para ellos, No, No le llevaban bien, Entonces, Algo importante, Que quería resaltar Jesús, En esta parábola, Es que, Una persona, Que a mí, No me cae bien, Que a mí, Yo lo miro con otros ojos, Me ayuda, A mí, A mí, Porque estoy, Muerto, Porque, Me pegaron a unos ladrones, Y me dejaron ahí, El señor, Quiso resaltar, Que, Un samaritano, Una persona, Que los judíos, Le tenían mala, Ayudó, A este, A este judío, Y lo salvó, Se podría decir, Porque después dice, Acercándose, Vendó sus heridas, Le echó aceite, Le echó vino, Poniéndole, En su cabalgadura, Lo llevó al mesón, Y lo cuidó de él, Lo llevó a un aposento, Mis hermanos, Para cuidar de él, O sea, Los dos religiosos, Que iban a la iglesia, Que cantaban alabanzas al señor, No fueron capaces, De quizás, Ayudarle, A levantarse, A llevarlo a algún lugar seguro, No, Lo dejaron ahí, Y ahí se quedó, En cambio, El samaritano, Esa persona que, Nadie, Porque después yo leyendo, El samaritano, Como que, Nadie pensaba, Que el señor, Que Jesús, Iba a decir, Que un samaritano, Iba a ayudar a un judío, Iba, Ellos iban a pensar, De que, Iba a pasar, Un amigo, Un judío, Y lo iba a ayudar, Y lo iba a salvar, Un samaritano, Lo ayudó, Bendito sea el señor, Una persona que, Nunca, Se pensaron ellos, Que iba a ayudar, Ahí estaba ayudando, Bendito sea el señor, Un samaritano, Entonces lo ayudó, Echándole, Lo vendó, Le echó aceite, Y vino, Y lo llevó a un mesón, Y cuidó de él, Otro día, Al partir, Sacó sus denarios, Y los dio al mesero, Perdón, Al mesonero, Y le dijo, Cuidadmele, Y todo lo que gastes, De más, Yo te lo pagaré, Cuando regrese, La historia cuenta, Que le dio dos denarios, Que alcanzaba aproximadamente, A pagar unas tres semanas, Quizás, De la estadía, Para su comida, Para que le curara las heridas, Y todo el tema, Y más encima, No le dice, Que a lo mejor, Que con esos dos denarios, Se cura, Y si se cura bien, Y si no, Pucha, Lamentable, No, No, Sino que le dice, Si, Si te llegara a faltar, Yo voy a poner más plata para ti, A la vuelta, Cuando regrese, Porque, Bendito sea el Señor, Porque, Este samaritano, Era una persona, Que quizás tenía recursos, Podríamos decirlo, Porque, No, No todos tienen los mismos recursos, Usted, Por ejemplo, Puede pensar, Siempre hay personas, Eso lo aprendí, Hace mucho tiempo, Que siempre hay personas, Que tienen, Menos que uno, Usted y yo, Nosotros, La gran mayoría de nosotros, Tengo un auto, Pero siempre, No nos conformamos, Con lo que tenemos, Que eso, Es algo que, Que inquieta, Quizás el corazón, Porque, Tenemos un, Un auto, Pero no queremos ese auto, Queremos el otro, Que está allá, O, O no, O tenemos una bicicleta, Y ahora queremos, Otra bicicleta, La que está allá, Y siempre queremos más, Y queremos más, Y nunca miramos hacia el lado, Como el buen samaritano, Para ayudar a alguien, Quizás que lo esté necesitando, Bendito sea el Señor, Entonces, El buen samaritano, En esta tarde, Es un personaje clave, Para nuestra pequeña reflexión, Que quizás, Podemos tener, En esta, En esta noche, Es una persona, Que el Señor, Nos muestra, Que el Señor, Nos, Nos amonesta, Para que nosotros, Podamos despertar, Un poco, De nuestro metro cuadrado, Y empezar, A mirar un poquito, Hacia el lado, Y empezar, A mirar un poquito, A mi vecino, A aquel, Que lo está pasando mal, Porque recuerden, Lo que les dije, Anteriormente, Siempre hay alguien, Que necesita, Siempre hay alguien, Que tiene, Menos que nosotros, Que el Señor, Hay veces, En que uno va caminando, Por la calle, Y uno ve personas, Que lo necesitan, Que necesitan del Señor, Eh, También leía, Un comentario, Que decía, El samaritano, No simplemente, Se arrodilló, Ante él, Lo curó, Y le dijo, Voy a orar por ti, Para que te sanes, Y oró, Y a lo mejor, Hubiera orado, Y se hubiera ido, No, Sino que fue con, Hechos, Que eso es lo que a lo mejor, Necesitamos, En estos tiempos, Son los, Hechos, A lo mejor, Orar, Perfecto, Hay que orar, Hay que pedir al Señor, Pero el hecho, Es a donde nosotros, Tenemos que, Llegar, Y tenemos que, Cumplir al Señor, Porque el Señor, Eh, Necesita que nosotros, Activemos, Nuestra fe, Activemos, Eh, Lo que el Señor, Nos ha regalado a nosotros, Y nos ha dado, Porque, Si usted, Está aquí, Bien bonito, Bien vestido, Con su traje, Con su pantalón, Su corbata, Es porque fue, Gracias a Dios, Porque usted, Yo por ejemplo, Agradezco todos los días, Al Señor, Porque, Tengo un trabajo, Estable, Y, Y mi casita, Gracias a Dios, Pero no es porque, Yo lo haya, Haya luchado, Y yo, Yo me la puedo, Yo soy, Ah, No, Es porque el Señor, Ha puesto, Sabiduría en uno, Ha puesto, Eh, Las herramientas, Para que uno pueda, Desenvolverse, En un, En algún metro cuadrado, Y poder generar recursos, Y después, Poder, En parte, Devolverle un poco al Señor, Lo que Él nos ha regalado, A cada uno de nosotros, Le invito a que se ponga de pie, Y le demos gloria al Señor, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Entonces, Mis hermanos, Siguiendo con la lectura, Dice, El capítulo, El versículo 36, ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? Recuerden que la historia dice de que Jesús le está explicando al intérprete de la ley quién era el prójimo. Entonces, Le dice, El 36 dice, ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, Ve tú y haz lo mismo. Bendito sea el Señor. Y aquí, mis hermanos, El Señor nos explica lo siguiente, Dice, El que usó en misericordia, Mis hermanos, No es a la persona que yo me llevo bien, Que yo lo veo todos los días, Que a lo mejor está conmigo siempre, Porque si se dan cuenta, El samaritano con el judío, Que le caiga más o menos, No más quiere que usted vaya, Le ayude, Ore por él, Y lo pueda bendecir también. Entonces, mis hermanos, El Señor en esta tarde, En estos tiempos tan difíciles, En estos tiempos de egocentrismo, En donde gobierna el yo, El yo y el yo, Y el donde es para mí, Para mí y para mí, Y no me importan los vecinos de al lado, En estos tiempos que pensamos así, El Señor nos dice que cambiemos nuestro chip, Que cambiemos nuestro pensar, Y que Él nos insta, A que seamos un samaritano contemporáneo, Un samaritano del siglo XXI, En donde a lo mejor, No vamos a ir por la calle, Nos vamos a topar a una persona malherida, Que a lo mejor le robaron, Y quedó ahí, A lo mejor sí, Pero se va a dar, En una en un millón de veces, Pero el samaritano contemporáneo, El samaritano del siglo XXI, Es aquel que está pendiente, De, No del metro cuadrado, Sino que mira un poco más allá, De lo que ha sucedido en el entorno, De lo que mira más allá, De lo que le ha pasado, A más de una persona, Que a lo mejor yo tengo en mente, Yo sé que a lo mejor usted, Tiene en mente una persona, Que a lo mejor es su prójimo, Es la persona que usted, El Señor le molesta para poder ayudar, Para poder bendecir, Y para poder orar en esta tarde, Para que el Señor nos pueda bendecir, A cada uno de nosotros, Entonces, El Señor, Anoté una pregunta que dice, ¿Cómo quiere Dios, Que comparta, Lo que Él me ha entregado? Porque recuerde que, Lo que le dije anteriormente, El Señor ha puesto en cada uno de nosotros, Habilidades, Recursos, Ha puesto diferentes cosas, Que nosotros, Por sí solos, No somos merecedores, Pero el Señor nos ha puesto, En cada uno de nosotros, En nuestras manos, ¿Para qué? Para poder bendecir, A todos los demás, Que lo estén requiriendo, Así que mis hermanos, Les invito, Y les invito, A que seamos un samaritano contemporáneo, Un samaritano de este siglo, Tan egocéntrico que es, Tan perverso, Y tan malvado, Que se preocupa, Solo de sí mismo, Y no mira a los demás, Y no mira, Más allá, De su metro cuadrado, Le invito, A que nos pongamos en pie, Y oremos al Señor, Con esto, Mis hermanos, Yo no le voy a instar, A que hagamos algo, No, Usted, Mis hermanos, Quédese con esta palabra, Y usted mismo, Póngala en práctica, Usted piense, ¿Cómo la puedo, Identificar en mi población, En mi trabajo, En mi barrio, ¿Dónde puedo aplicar, Esto del buen samaritano, En mi sociedad? Amado Dios, Y buen Padre Celestial, Gracias Señor, Te damos, Porque tú hablaste, A nuestro corazón, A nuestras vidas, Te rogamos Padre Celestial, De que esta palabra, Quede en nuestro corazón, Amonéstanos tu Padre, Para poder ser, Un samaritano, Del siglo XXI, Ayúdanos Padre Celestial, Porque siempre, Pensamos en uno mismo, Siempre pensamos, En nuestro bienestar, Nunca Padre Celestial, Nos da quizás, Por pensar, En lo que está pasando, El vecino, Mi vecina, Mis compañeros de trabajo, O esa persona, Que a lo mejor, No me cae muy bien Señor, Ayúdame Padre Celestial, A tener pensamientos, De bien, Pensamientos, De poder ayudar, A los demás, Y de poder bendecir, A quien lo necesite, Padre Santo, Gracias por tu palabra, Gracias por esta bendición, Gracias porque, Tú hablaste, Una vez más, A nuestros corazones, Gracias te doy, En el nombre de Jesús, Amén, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Para ti Señor, Para siempre, Amén,